Bienvenidos a este nuevo capítulo de Palabra Ciudadana que estamos transmitiendo a través de UChile TV. Hoy día vamos a conversar sobre la crisis que ha vivido el Instituto Nacional de Derechos Humanos durante el último año, la reciente salida de su director Sergio Mico, y el futuro de esta institucionalidad, sobre todo de cara al proceso constituyente. Pero antes de entrar en materia, les quiero recordar que Universidad de Chile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital, en la región metropolitana y en ciudades como Chillán, Temuco, esto en la señal 11.2. Pero también en Valparaíso, Viña del Mar y Valdivia en el 10.2, por nombrar algunas ciudades, porque además tenemos streaming, así que puede ver todas nuestras programaciones en directo por uchiletv.cl. Y por supuesto también las redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook, a través de nuestra cuenta, arroba uchiletv. Y también nos puede enviar mails a canaluchiletv arroba uchile.cl. Como adelantamos, el tema de Palabra Ciudadana de hoy es la crisis que está viviendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la reciente salida de su director Sergio Mico y las proyecciones que tiene esta institución. Para eso, antes de conversar con nuestros invitados, queremos conocer un poco cuáles son las funciones del INDH, cuándo empezó esta crisis, por qué renunció su director, en fin, información completísima que nos trae la periodista Judith Herrera en la siguiente cápsula del Explicómetro. Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó de la salida de su director ejecutivo, Sergio Mico. Esto pese a que solo faltan días para el término de su mandato, que es el 29 de julio. Su salida ocurre luego de varias tensiones en el funcionamiento del organismo a partir del estallido social. El abogado, titulado de la Universidad de Concepción y militante de C, fue elegido consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos en 2014 y en 2019 su director ejecutivo. El hecho más relevante durante este periodo fue el estallido social, pues fue el momento donde recibió las críticas más duras durante su administración debido a supuestamente subestimar la violación a los derechos humanos y también a las víctimas de violencia ocular. La dimisión al cargo se dio en el último consejo realizado el 11 de julio del INDH, donde los integrantes le pidieron la renuncia a Sergio Mico. El 18 de julio se informó que en reemplazo de Mico y quien quedará hasta el menos fin de mes será la exdirectora del organismo, Consuelo Contreras. La trabajadora social de la Universidad de Chile fue una de las voces que más se opuso durante la administración de Sergio Mico, pues fue una de las líderes que mantuvieron la opinión de que él había subestimado la violación a los derechos humanos. Contreras seguirá de manera interina hasta que el ejecutivo designe otro posible nombre, el que deberá ser votado por el consejo del INDH. El INDH fue creado por ley durante el gobierno de Ricardo Lagos y en 2009 se fue mulgó dicha nombre. Así, en 2010 se hizo el acto constitutivo del instituto que busca promover y proteger los derechos humanos de las personas que viven en Chile. La administración de Mico generó críticas y también incidentes, como fue la toma de la coordinadora estudiantil ACES, que duró cerca de ocho meses. Se extendió desde 2021 hasta enero de 2022. Según consignó el medio La Tercera, en una carta que envió Sergio Mico a los funcionarios de la institución, él admitió y reconoció haber perdido la confianza de los miembros del consejo. En esa misma línea, él dijo que seguirá cumpliendo con su deber de promotor y protector de los derechos humanos, junto con defender la autonomía del organismo. Esto fue el Explicómetro de esta semana. Y de vuelta de esta tan informativa cápsula de nuestro Explicómetro, quiero darle la bienvenida a dos tremendas abogadas que nos acompañan hoy día. Ellas son Danitza Pérez, directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas, la ABOFEM, y además abogada de la Universidad Diego Portales. Danitza, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y también le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros a Cecilia Domínguez, académica de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Chile y especialista en derechos humanos también. ¿Qué tal, Cecilia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias también por la invitación. Al contrario, ustedes. El capítulo de hoy lo estamos dedicando a la crisis que está viviendo el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con ocasión de un síntoma en realidad, que es la salida de su director. Pero me da la impresión, ustedes por favor refiérense a aquello, que detrás de esto hay también, más que una cuestión de personas, de los consejeros, las consejeras, un enfoque distinto de cuál es el mandato de una institución autónoma del Estado para proteger los derechos humanos frente de la ciudadanía, frente al Estado. Cecilia Domínguez, ¿cómo lo ves tú? Es que yo creo que, efectivamente, como tú bien dices, esto es un síntoma. Pero en realidad hay un problema, yo creo, en el diseño mismo de la institucionalidad de derechos humanos. O sea, el INDH nace como este instituto que al final sí, podríamos decir que tiene ciertas funciones de monitoreo de derechos humanos, que además presenta querellas y cosas por el estilo, pero que no se miró como un órgano técnico que realmente haga un monitoreo de indicadores de derechos humanos respecto a las políticas públicas, por ejemplo, de derechos humanos, de la acción del Estado en general, y que pudiese realmente insumar el desarrollo progresivo de derechos humanos. Entonces, esta visión de este instituto, que en realidad es como un instituto de estudios, pero que además tiene otro tipo de funciones, per se es una institucionalidad que sirve de poco. Ya, pensando en el caso concreto de lo que acaba de pasar, la verdad es que el Instituto de Derechos Humanos no ha sido capaz de hacer frente a la crisis de derechos humanos que vive en el país, y por supuesto que eso puede tener que ver con su conducción. Muchas personas consideran que se le dio un sello que no buscaba la protección de derechos humanos, sino que más bien administraba la crisis. Y que eso, por supuesto, terminó en esto último que es esta renuncia, que en realidad no es una renuncia voluntaria, porque como el director es elegido por la mayoría del consejo, si la mayoría del consejo le dice si usted se tiene que ir, se tiene que ir, digamos. Pero por eso es como una renuncia entre comillas, porque es como que está un poco obligado a hacerlo, pero a mí me parece que el problema, o sea, que esto simplemente es un síntoma, pero que la estructura en sí no es la estructura que necesitamos para proteger derechos humanos en sí. Danitza Pérez, efectivamente, fue echado el director del INDH. Ahora, no es la primera vez, la verdad, es que los tres últimos directores y directora no han podido terminar su supuesto mandato. ¿Qué pasa ahí, Danitza Pérez? Mira, la crisis que tiene internamente el instituto no es una crisis nueva, yo creo que se acentúa a propósito del estallido social y el rol que debiese haber cumplido el INDH durante este periodo, y que termina con esto que nos relataba recién Cecilia, pero ya hace varios años que existe una problemática interna por una parte dentro del consejo a propósito de la correlación de fuerzas, y se ha ido midiendo en el fondo el nombramiento casi como un cueteo político, cuando debiésemos estar hablando de expertos y expertas en derechos humanos, y por otro lado también hay una crisis que tiene que ver también con las condiciones laborales y funcionarios versus consejos, líneas de interés y de trabajo, que también se materializa y, digamos, se exacerba en este último periodo. Entonces, yo me sumo mucho a lo que dice Cecilia sobre el diseño de esta institucionalidad, en el fondo cuál debiese ser el rol que podría cumplir efectivamente para poder concretizar en el fondo la incorporación de los derechos humanos dentro de, por ejemplo, las agendas de gobierno, la agenda de Estado y también la agenda legislativa, por ejemplo. Pero hoy día tenemos un consejo que se presenta con una oportunidad quizás de intentar entregar un poco de estabilidad, aunque bueno, si nosotras miramos las últimas declaraciones que se han dado, por ejemplo, en el Congreso, no sé si viene un panorama de estabilidad o ya derechamente la crónica de la muerte anunciada del INDH, una transformación que debiese ser total. Ahora es una institución bien joven, en realidad 12 años, si no me equivoco, fue creado en julio de 2010 y un trámite parlamentario que tampoco fue corto. Pero hay distintos aspectos, tú decías Cecilia Domínguez, que no hay indicadores como para hacer una medición y un monitoreo. El punto, creo yo, es que hay como tres áreas en el mandato. Primero está el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales, la información que tiene que dar el INDH a los organismos internacionales, bajo los cuales tenemos que construir nuestras políticas públicas en esta materia. Está también la persecución legal, particularmente intensa después de la fuerte represión que hubo con ocasión del estallido social. Y están los informes, hay informes anuales, ¿no? Donde se miden, se hace una evaluación, un balance de cómo se ha avanzado, retrocedido en esta materia, en sus distintos ámbitos. Cecilia. Ahí es donde yo pienso que, al final, excepto por las funciones que tiene de persecución a través de la justicia, el resto de funciones son más parecidas a un observatorio de derechos humanos que a una institucionalidad, a un mecanismo de garantía de derechos humanos. Por eso cuando hablo del diseño, eso es a lo que me refiero. Por eso digo que tiene como una fuerte naturaleza como el centro de estudio, más que un mecanismo que asegure o que garantice que las decisiones que se toman desde el cumplimiento progresivo de derechos humanos sean las correctas, las que técnicamente debiesen tomarse. O sea, debiese ser un organismo asesor y técnico, en el fondo, que cada vez que se hace una política pública, generara cuáles van a ser los indicadores de impacto, hiciera ese seguimiento, y tuviese la autonomía para poder decir, por ejemplo, que la política funcionó o no. En el caso actual, lo que hace, ¿verdad?, que son estos informes, que ya sea que entregue a nivel universal, regional, o que lo haga internamente, que al final la actualidad del informe es muy diverso. O sea, como el mismo informe, solo que lo presento ante un organismo internacional, o lo presento a nivel nacional. Ni siquiera estos informes han sido prácticas recientes, de hecho, que sean realmente del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo que hacen es que le solicitan a universidades, a otros espacios, que insumen su propio informe. Lo que es bastante extraño, porque ellos, como órgano independiente, debiesen hacerlo, de hecho, de manera completamente independiente, pero así, muy en concordancia con lo que dice Anitta, parece nuevamente corresponder a un código político, donde le pregunto a las universidades que creo que me van a insumar en un lado o en el otro, y entonces hago como una especie de informe de consenso, que está a la mitad, y que no cumple con el objetivo real de una institucionalidad que lo que busque es mantener y garantizar el derecho humano. Entonces, yo creo que eso es lo que ha ido deslegitimando a esta institución, que si bien es joven, como tú bien dices, y que tiene 12 años, cada persona que ingresa, está lo mismo el caso de Mico en particular, pero cada persona que ha ingresado como directora o directora, pierde el norte con facilidad, porque no está creado para hacer lo que debería hacer. Entonces termina siendo algo, más o menos, que está como en la mitad, y que nunca va a cumplir las expectativas. Ni de las organizaciones sociales, ni de lo que espera el Estado de una institucionalidad de ese tipo, ni de lo que esperan las personas de aquí, digamos. Entonces, es como que, por eso dicen, la clínica de una muerte anunciada, yo diría, sí, tiene que ver con administración, pero la ciudad, desde mi punto de vista, tiene que ver con diseño. O sea, nunca pudo funcionar bien. Hay una institucionalidad mal ideada, una ley constitutiva que está mal pensada, unas atribuciones que no corresponderían, ¿qué es exactamente lo que plantea? Y Danitza, ¿tú compartes eso? ¿Dónde ves las debilidades? Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que la línea iría en el fondo a entregarles facultades que sean fiscalizadoras reales, con algún mandato donde INDH pueda vetar o dar sello de calidad, pero en serio, no sé, como que hay distintas vías que uno podría optar para poder ponerle dientes a esta institucionalidad, que en el fondo, para que cumpla el objetivo. Pero además, una cosa que también quería relevar, que a nosotras nos ha llamado mucho la atención, es que tampoco, en el caso de derechos humanos de las mujeres, tampoco hay una línea de acción o una agenda o un algo donde nosotras podamos decir, bueno, la línea de acta es una aliada cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres. A nosotras nos pasa que hemos tenido, estoy hablando antes del estallido y también durante el estallido, distintas interacciones con el instituto, ya sea con funcionarios o con el consejo, y lo que nos pasa es que por una parte el consejo no tiene una agenda en temas de género, de hecho nosotras en el fondo veníamos a compartir cuál era nuestra agenda en temas de derechos humanos de las mujeres, a ver si ellas la acogían, y luego por el rol que nosotras asumimos en el estallido social, digamos en el monitoreo de derechos humanos de las mujeres y sobre todo levantando la violencia político-sexual, en muchos casos, el instituto no funcionó como un organismo colaborador tampoco para nosotras, y eso hizo que fuera más difícil nuestro trabajo también. Entonces, yo creo que acá en términos de institucionalidad, efectivamente, dotar de dientes, como dice, como herramientas que permitan fiscalizar y que se puedan establecer algún tipo de sanciones, porque lamentablemente así funcionamos, que por ejemplo el órgano no sea consultivo, sino que sea obligatorio, una mirada técnica sobre ciertos aspectos, y por otro lado ampliar el espectro de derechos humanos que vamos a considerar. Porque, solo una última cosa, el INDH participa mucho, por ejemplo, en las discusiones del Congreso, tiene un área pequeña de seguimiento legislativo, incidencia, y participa, participa constantemente, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos, en el Senado, en la Cámara, pero lo que hace, lo que opina, o lo que recomienda, rara vez es considerado, digamos, a la hora del diseño de las leyes, porque al final del día depende de cada parlamentario o parlamentaria, si cree que el INDH es un lugar, digamos, como sobre ideologizado, y lo considera o no lo considera, y hay otros que en el fondo levantan las banderas que de alguna manera se logran presentar dentro del Congreso. Entonces, la obligatoriedad que pudiese tener, por ejemplo, el Consejo Técnico del INDH en la formulación de leyes, por ejemplo, sobre todo en este periodo en el que estamos hoy día, podría ser determinante. Ahora, yo insisto en estos roles diferenciados, y Cecilia, a mí me gustaría que me ayudaras a entender, nos ayudaras a entenderlo, y es bien difícil ser persecutor, como una especie de fiscalía en materia de derechos humanos, sobre todo cuando viene una crisis de violaciones masivas, y al mismo tiempo generar políticas públicas, hacer recomendaciones a los organismos del Estado, son ámbitos tan distintos para una sola institución. Sí, es cierto, y ahí uno podría hacerse la pregunta sobre si efectivamente en la misma institución debiese estar tanto la promoción de derechos humanos, como el monitoreo del cumplimiento de estándares, como la persecución, porque es como que en ese caso es medio defensoría del pueblo, pero en el otro... Podríamos hacernos esa pregunta, pero el problema es que, y quizás, como tú bien lo dices, hay que pensar en una institucionalidad donde esos sean espacios independientes, porque la naturaleza de lo que hacen es muy diverso, estoy de acuerdo con eso. Pero el mandato que tiene es como amplio, pero a la vez sin dientes, como dice la Nixa, entonces es como que hace todo, pero no hace nada, porque no puede hacer mucho. Y entonces ahí el diseño no funciona mal. Entonces, por una parte, cambiar las traducciones para que efectivamente se pueda impactar en políticas públicas y en todo el proceso legislativo, porque al final las políticas públicas lo que hacen es transformar un mandato legislativo en realidad. Entonces, tiene que estar en los dos espacios para que no vaya a ser que a través de la política pública se intergiverse en el fondo a lo que la ley está tratando de buscar. Eso por una parte. Y por otra parte, claro, uno podría hacer una institucionalidad paralela como una defensoría del fondo, que se preocupe de perseguir hechos y, por ejemplo, de hacer estos informes de cumplimiento o no cumplimiento. Lo que pasa es que ahí, y me quedo dando vuelta lo que dijo de la Nixa, es que, claro, no tienen agenda, porque aunque tienen atribuciones promotoras, no las usan más que en el área formativa de derechos humanos. Porque la promoción en derechos humanos no es solo educar en derechos humanos, que sí, que también es, pero no es solo eso, es también tener una agenda de cuáles van a ser los elementos que vas a priorizar y que vas a usar en el fondo como punta de lanza para que se empiecen a introducir, por ejemplo, el enfoque de género dentro de las políticas públicas, y el INDH no puede, y quizá tienes tu razón ya, en que al ser tan abarcativo, en realidad no lo va a hacer mucho, porque es demasiado, y cada director o directora ha decidido vamos a darle a este punto, o le vamos a poner acento a este otro punto, cuando en realidad un director o directora, como está pensado en la ley, debiese ser una especie de ejecutor, simplemente ejecutor, ejecutor, coordinador, de todas las funciones del INDH. Y quizá, y ahí de nuevo, hablando de la institucionalidad, yo creo que la conformación misma del consejo es lo que ha producido el funcionamiento del modelo político. O sea, en el momento en que tú dices, tales van a ser el presidente, tales van a ser las universidades, tales van a ser el senado, tal, cuando haces eso, lo que estás haciendo es cuateando políticamente un organismo técnico. Bueno, acordemos que el máximo órgano directivo es el consejo, y está compuesto por 11 miembros, dos de ellos los designa el gobierno, ahí hubo un problema por la designación que hizo el presidente Boric, de un académico que no va a poder asumir, dos son elegidos por la Cámara de Diputados, dos por el Senado, o sea, ya son cuatro de composición bien política, un ex decano de derecho, ahí está, se supone, el expertiz, y cuatro de la sociedad civil. Este es un tema que me parece bien interesante, pero veámoslo después de una pequeña pausa para retomar la conversación con las abogadas Cecilia Domínguez y Danitza Pérez. Espérenos un poquito. De vuelta ya con las abogadas Cecilia Domínguez y Danitza Pérez para seguir conversando acerca de la situación que enfrenta el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los desafíos futuros. Danitza, en el primer bloque, tú como abogada de Abofem, habías planteado ciertos déficits en el ámbito que te ocupa, que es el de los derechos humanos de las mujeres. Hay otros, por cierto, que el INDH tiene que abordar, políticas carcelarias, situación de los pueblos originarios, educación, formación, lo conversábamos también con Cecilia recién. Pero recordé que en la carta en que se solicita la salida de Sergio Mico se plantea que hay una nula relación con las organizaciones de la sociedad civil y tú representas justamente a una de ellas. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Porque uno dice, al mismo tiempo, hay cuatro consejeros que son de la sociedad civil. Sí, mira, nosotras somos parte del listado de organizaciones que están registradas en el INDH, por lo tanto pudimos votar en la elección de consejeros y consejeras de la sociedad civil. De hecho, hoy, orgullosamente, tenemos dos compañeras que se integraron. Una de ellas fue en representación de movimientos sociales, que es Constanza Valdés, y la otra es Lieta Vivaldi, que entró por el espacio que dejó Millán Leo cuando renunció y que la eligieron a través del Senado. Pero esta cuestión que es absolutamente nueva, o sea, las compañeras deben llevar, yo creo que un mes, si es que, dentro del instituto. Antes de eso, nosotras no habíamos tenido ningún espacio donde, por ejemplo, ni siquiera en pleno estallido social, donde el instituto quisiera juntarse con las organizaciones. Ni siquiera, o sea, nosotras estábamos aliadas, por ejemplo, con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, con Londres 38, y otras organizaciones, en el fondo, para la defensa y la salida a la calle, básicamente, y nunca desde el INDH nos contactaron para saber en qué estábamos, qué necesitábamos, si podíamos coordinar ciertas acciones. No hubo ningún tipo de coordinación en ese sentido. Y por otro lado, en todo esto que tiene que ver con incidencia legislativa también, solo una vez fuimos convocadas a una sesión especial, digamos, para conversar sobre derechos humanos de las mujeres, donde nosotras presentamos cuál era la agenda que nosotras teníamos, todos los temas de urgencia, compartimos todo ese material y ese trabajo, y lamentablemente no se volvió a replicar tampoco ese espacio y tampoco supimos si es que algo pasó o no pasó con la información que nosotras habíamos entregado. Entonces, es una relación que básicamente no existe, desde, al menos como AOFEM, con el Instituto, que lamentablemente para nosotras hubiese sido, bueno, increíble que se sumara alguna de las causas, sobre todo en aquellas donde es un poco más complejo, por ejemplo, cuando hicimos promoción por la educación sexual integral o el derecho a una vida libre de violencia, que son proyectos clave en el caso de nosotras, no participaron, no participaron y tampoco nos encontramos con ellas en ninguna de las instancias. Entonces, yo te diría que hasta ahora no ha habido relación, ha habido muchísima más coordinación con las organizaciones sociales, y hoy día que recién vamos a tener a estas dos compañeras dentro del Consejo, esperamos, digamos, que existan canales más fluidos de participación también. Cecilia, volviendo a la institucionalidad, hay un proceso constituyente, y en la propuesta de constitución aparece la idea de una defensoría del pueblo, que abarca las funciones del Instituto de Derechos Humanos, habría que hacer una ley para regular bien, porque está mencionado solamente, pero no está claro su mandato. Está también ahí la defensoría de la niñez, se fusionan en un organismo mayor. ¿Te parece bien esa propuesta, esa institucionalidad? A ver, no le podemos pedir a la Constitución que regule completamente todos los elementos, pero pensé, me parece que, aunque la defensoría del pueblo da más cuenta de la naturaleza, como de monitoreo, y en el fondo persecutora, cuando se producen violaciones de derechos humanos, a mí no me quedó claro, por lo menos no establece así la Constitución de manera abierta, que sea, que además tenga un organismo propiamente tan técnico, y ahí me preocupa un poco, también me preocupa en particular cómo eso se traduzca en ley, porque al final la ley puede acabar, o sea, se puede llamar defensoría del pueblo y no sea, una defensoría del pueblo si la ley establece atribuciones que no corresponden, o sea, ahí tengo una duda bastante profunda sobre si va a terminar siendo una defensoría del pueblo y si va a terminar siendo un organismo, pero es porque eso depende de la ley, no es un problema, digamos, de la propuesta de Constitución necesariamente. Y en general, ahí me hubiese gustado a mí que la propuesta limpiara algunos elementos como básicos relacionados con su mandato, que no fuese tan abierto como está, y me hubiese gustado que la Constitución lograra eso. Entiendo que el proceso constituyente fue un proceso tan debatido, y que costó tanto llegar a normas a las que se llevó, que es muy difícil que eso se pudiese podido producir en ese espacio, pero me temo que al final lo que va a terminar ocurriendo es que el mandato no va a ser realmente un mandato técnico y eso nos preocupa. Por otra parte, creo que efectivamente la institucionalidad en Derecho Humano tiene que tener focos, y por eso me parece interesante la defensoría de la niñez, la defensoría de la naturaleza, o sea, me parece bien que haya focos, porque los temas de Derecho Humano son muy grandes y es muy difícil que una institucionalidad pueda abarcar todos esos frentes a la vez. Entonces, me parece bien. Pero, de nuevo, siempre que no sean observatorios, porque a mí lo que me termina pasando es que me da la sensación de que todas estas institucionalidades van a tenerse observatorios, que hacen estos informes y ya está. Y es especialmente problemático lo que señala Anitza respecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque si pensamos, por ejemplo, en el informe periódico universal, que es uno de los informes, ¿verdad?, que tenemos que presentar en el sistema universal y que damos cuenta del cumplimiento de Derecho Humano. En general, esos informes se tienen que nutrir de lo que las organizaciones sociales ven. Porque una cosa es lo que dice la ley, una cosa es lo que dice la política pública, una cosa es lo que te puede decir la característica del Estado, pero la información sobre si el indicador de Derechos Humanos implica progresión o no, esa información normalmente vamos a obtener del trabajo de las organizaciones sociales que están en el campo, que están ahí trabajando realmente con las personas. Entonces, si uno no tiene esa comunicación fluida, es muy difícil que insume desde la pertinencia las políticas públicas. Me explico. Porque una cosa es decir los estándares de Derechos Humanos son estos y usted cuando haga la ley incluya. Y otra cosa muy distinta es decir la realidad social de este país es esta, por lo que ese estándar en nuestro caso concreto debiese traducirse en tal mecanismo. Para hacer ese camino yo necesito tener contacto con las organizaciones sociales. Entonces, ahí se me produce como el problema más técnico digamos de cómo un órgano puede insumir con pertinencia si no tiene articulación territorial a través de las organizaciones sociales. Y ahí... Ahora, ¿no acentuaría esta condición de centro de estudio más que de institución pública? Porque insisto, no hay otra institución del Estado que tenga incorporación de sociedad civil. En alguna ocasión fue el Consejo Nacional de la Cultura pero migró hacia un ministerio. No necesariamente lo acentuaría porque depende para qué va a usar la información. Si lo va a usar para hacer un informe claro, pero si lo va a usar para poder realmente actuar en un proceso legislativo y tienes atribuciones para poder decir sí o no esa ley, sí o no esa política pública, en realidad no. Ahí simplemente lo que da es pertinencia. Ahora volviendo a la institucionalidad y ahora con Danisa a la que se está proyectando en el proyecto de nueva constitución a través de esta defensoría del pueblo, eso va en paralelo con un enfoque de institucionalidad para el país que está atravesado por los derechos humanos, no solo en materia de género que está bastante incorporado, medio ambiente, pueblos originarios, el deber del Estado respecto de estos temas, hay como una columna vertebral que transversaliza el desafío de los derechos humanos en el orden jurídico. ¿Cómo lo ves, Danisa? Mira, hay una, a propósito de lo que decía Cecilia recién, hay una preocupación que a mí también me surge habitualmente que tiene que ver con esto de trabajar en derechos humanos que es la interseccionalidad y finalmente las distintas institucionalidades tienen que trabajar de manera coordinada. y esa capacidad es la que yo digo, wow, hay un montón de cosas por mejorar en ese sentido en temas de género hoy día se ha establecido la encargada de género ministerial de manera obligatoria y ahí hemos visto cómo hoy día instituciones que no tenían ningún enfoque de género al menos hoy día tienen una persona. Ahora, ¿cuál es el mandato que tienen esas personas? ¿Cuáles son las facultades que tienen puede hacer que esto sea una cuestión solamente referencial o pueda efectivamente tener injerencia en la política pública? Porque las mesas interseccionales intersectoriales y ministeriales de género han existido siempre, bueno, hace ya varios años, pero no tienen facultades que sean obligatorias para los ministerios de adoptar ciertas políticas, por ejemplo, con enfoque de género. Entonces, si yo pongo una encargada por cada ministerio y no le doy una facultad particular, lo que voy a tener es una consultora y que yo, bueno, voy a poder hacer lo que yo quiera con la opinión de ella. Entonces, creo que estamos llegando a un punto donde hay que, volviendo un poco al tema de la institucionalidad, entregarles facultades que permitan hacer de esto, por ejemplo, un ítem importante, no sé, las licitaciones, por ejemplo, o un ítem que yo pueda verificar a propósito de no solo soy la encargada de género, sino que tengo las credenciales para poder trabajar en temas de género, porque al final del día también mi impresión es que se ha, bueno, se ha popularizado un poco con quién puede ser encargada de género o no, y hay personas que no tienen las capacidades, digamos, como ni de trabajo territorial ni tampoco técnicas para poder asumir estos desafíos que son tremendos. O sea, hablar de enfoque de género, que es hablar en el fondo de enfoque de derecho humano, implica considerar otras categorías también que se cruzan y por lo tanto el trabajo coordinado es un desafío súper grande. El texto constitucional en ese sentido, claro, se encarga de establecer mandatos en distintos niveles y con algunas cuestiones más concretas que otras, pero no hay que olvidar que el texto constitucional tiene una bajada importante que va a ser a través del Congreso, que va a ser este Congreso el que va a legislar esa bajada y eso, no sé si es el escenario más auspicioso, o sea, tenemos un Congreso que asume y al mismo mes presenta proyectos de ley para modificar la ley de aborto y restringirla, proyectos de ley que les molesta tremendamente la palabra enfoque de género o personaje estante y así un montón de otras cosas, entonces, yo creo que es una tremenda ganancia, por supuesto que sí, especialmente si el texto se aprueba, pero luego viene un trabajo súper arduo de poder dotar de contenido todo lo que se va a materializar a propósito de esta nueva Constitución. ¿No ven ustedes un retroceso cultural? puede ser muy coyuntural, pero hay una opinión pública o líderes y lideresas de un segmento de la opinión pública que han ido agudizando un enfoque muy conservador en que además desprecian los derechos humanos como si fuera una especie de activismo para evitar el orden público, para desordenar y hacer de las instituciones armadas unos organismos hippies, hay actores además que tienen ese enfoque bastante nacional populista como el Partido Republicano que está en el Congreso con las iniciativas que tú mencionas Danisa y el tema cultural el posicionamiento de los temas de derechos humanos como parte del enfoque de la cultura de la opinión pública es bien importante. Cecilia, ¿tú ves un retroceso? ¿Compartes lo que estoy diciendo? Yo no sé si veo un retroceso en el sentido de que lo que veo es una polarización y veo una legitimación de un discurso que en algún momento muy corto estuvo deslegitimado. Cuando aparece el Partido Republicano y entonces un representante público abre en esos términos entonces aparece también una serie de otras personas que dicen ah, se puede hablar en esos términos y empiezan, se naturaliza, se hace posible hablar en esos términos. acordémonos que el candidato presidencial del Partido Republicano José Antonio Castro con un 44% de votos hablaba de salirse de la ONU. Claro, porque es esa idea que yo creo que no se ha dado solamente en Chile, es un proceso que lo podemos ver también en España, en Francia, en otros países de Europa, que es este proceso de, bueno, vamos a radicalizarnos a ver si al mostrar una postura muy, muy consecuente somos más atractivos. Porque, claro, cuando tú hablas de derechos humanos, no tienes tantas opiniones tan estrictas, porque los derechos humanos son progresivos, por ejemplo, evolucionan, los derechos, y eso ya, claro, y también retroceden, por supuesto, o sea, debes ser progresivos, pero bueno, pueden haber retrocesos. Mi punto es que entonces no es un discurso tan claro y tan fácil de comprender como es este otro, que es muy fácil de comprender. Yo voy a defender trabajo, chileno, no sé, haces como un vistado y entonces muy claro, tú vas a hacer eso, ese es tu foco, ¿no? Yo creo que por una parte eso, por otra parte estamos viendo los centros de no tener educación cívica, de la desmejora de la educación en general, que hace que las personas estén muy alejadas de los conceptos de derechos humanos y crean que efectivamente están relacionadas con posiciones ideológicas, que sí, son posiciones políticas, pero no es lo mismo que decir que están ideologizadas, ¿no? Y que entonces crean que se usan como argumentos para bien y para mal y que no tienen un contenido claro, lo que es falso desde el punto de vista técnico, o sea, quiero decir, desde el punto de vista técnico, hay un contenido, lo que pasa es que, claro, un contenido que se va cambiando y eso es lo que produce la perplejidad si uno no trabaja en esos temas. Yo retroceso no diría que es eso, lo que digo, lo que sigue ahí es polarización, porque claro, el estallido social lo que produce es como, bueno, se decía, si la despertó, en fin, pero lo que va produciendo es que se quita el velo del discurso dominante que había, que era que Chile era un país que funcionaba estupendo y así. Eso hace que valide, se validen algunas voces que estaban calladas y que exigen reformas estructurales. Pero tú cuando haces eso, cuando tú dices, quiero que todos seamos más estantiladamente iguales, lo que estás diciendo es que hay grupos que van a perder privilegios, porque para que yo tenga más poder, tú tienes que perder poder. Y ahí hay una transacción muy difícil de ir. Y entonces se produce esta polarización donde los discursos se extreman principalmente en los de mil percentillas para causar miedo, para que haya mucho miedo de cualquier reforma y tú digas, bueno, mejor, diablo conocido que diablo conocer, me quedo como estoy. Entonces yo pienso que es eso, una utilización política de una situación incierta, de inestabilidad, y que se traduce en una polarización y en una legitimación en espacios públicos de discursos que hubo un tiempo que no estuviese sufrido, estuviese legitimado. No me atrevería a decir que Chile estuvo mejor que ahora en términos sustantivos respecto de la protección de derechos humanos. No me atrevería. ¿Sí? ¿Tú estás de acuerdo, Danisa, para ir cerrando? Sí, mira, yo creo que está súper documentado en el fondo el cómo avanzan en paralelo por una parte los discursos que son más progresistas y que tienen que ver con el avance de los derechos humanos y al mismo tiempo toman fuerza también los discursos que están en el otro bando que se quieren salir de todos los sistemas internacionales de derechos humanos y que en el fondo defienden una concepción más conservadora en términos de derechos. Yo no, me parece esa última declaración sobre si estamos mejor que nunca, sabes que no lo había pensado francamente, pero sí creo que es algo que a mí me parece que es una tremenda ganancia es que hoy día estar hablando de derechos de las mujeres, hablar de disidencias, hablar de derechos humanos y como en el fondo la proyección hacia una igualdad sustantiva es algo que se ha vuelto más cotidiano y ha salido de los centros de estudio y de las universidades para convertirse también en algo en lo que las personas en su diario vivir empiezan a tomarle sentido y a mí me pasó eso con la discusión sobre la paridad cuando me di cuenta de que nosotras partimos hablando de paridad y nos trataron a todas como que estábamos pasando en los tres pueblos y luego conversando con mi mamá, con mi abuela, con mis vecinas me decía claro que tiene sentido, tiene sentido y ellas no lo habían tomado como los términos que uno los conversa sino que decía claro, si somos la mitad de la población ¿por qué no vamos a estar la mitad representada? Y entonces esos discursos también empiezan a ganar terreno en la gente que no está involucrada en estos temas y eso yo creo que es una tremenda ganancia porque se empieza a ser parte también del sentido común entonces creo que eso implica que hace más difícil el retroceso al que siempre estamos expuestas por supuesto sobre todo cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres pero así que sea un poco más difícil porque la resistencia se hace más fuerte también nos queda tanto tema en esta materia pero se nos agota el tiempo así que Danitza Pérez director ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas AVOFEM y abogada de la Universidad Diego Portales un millón de gracias por acompañarnos en esta conversación muchas gracias Yerna un gusto que estés muy bien y Cecilia Domínguez por cierto también académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y especialista en esta materia que hemos conversado de los derechos humanos un millón de gracias Cecilia también muchas gracias y ha llegado el fin de nuestro programa Uchile TV lo transmitió a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de su señal digital pero también puede comunicarse con nosotros en UchileTV.cl en nuestras cuentas de redes sociales Instagram arroba UchileTV también estamos en Facebook también tenemos correo electrónico canal UchileTV arroba Uchile.cl y por supuesto puede revivir todos nuestros programas en el canal de YouTube de la Universidad de Chile muchísimas gracias gracias por habernos acompañado que tengan muy buenas noches de la Universidad de Chile a la Universidad de Chile de Chile ¡Gracias!